Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo juego random y hoy voy a hacer una mínima presentación porque ahora me voy a presentar otra vez, ahora lo entenderéis y es que simplemente quiero disculparme porque el audio del vídeo, mi audio, el audio de mi micrófono no se va a escuchar todo lo bien que me gustaría porque me falló el micrófono el día que grabe y afortunadamente tengo un microsecundario configurado para que me grabe por si acaso el micro principal falla que fue lo que pasó, así que disculpadme por ello y ahora sí os dejo con el vídeo, vamos allá Bienvenidos a Zappers 2, Shaves 2, me vicié muy fuerte al 1, fuera de cámara obviamente Por favor música, volumen de interfaz, todo, vamos a bajar un poquito el sonido, vamos a bajar un poquito todo, gracias Pues eso, Shaves 2, me vicié muy fuerte al 1 y tenía muchas ganas de jugar al 2, tenía muchísimas ganas de probarlo El 1 me pareció un juegazo, un vicio increíble, ¿vale? Tipo factorio, pero sin el componente survival y mineo de factorio Bueno, sí, el componente mineo sí, pero el componente survival de factorio no lo tenía, ¿vale? Era simplemente extraer piezas, construir piezas y depositar piezas, ¿vale? Cuando conseguías el objetivo que te pedían, te pedían otras piezas nuevas y demás, era una pasada Era una pasada, el juego estaba en dos dimensiones, era un aspecto muy sencillo y en el 2 han dicho ¿Y si hacemos todo lo que hemos hecho en el 1 pero le metemos un 3D? Y esto es Zappers 2, gente Un 3D del 1 que es un tremendo vicio, vamos a jugar Vamos a darle una nueva partida, no sé cuánto llega la demo, por supuesto Ah, alrededor de dos horas de juego Pues bueno, vamos a darle Semida del mapa, venga, ok Y aquí tenemos el diseño de las fichas, como era en el 1, ¿vale? Ahora lo explicaré para los que no lo hayáis visto Es que es un juegazo, tío, es que es... Este juego es un vicio, tíos O sea, para los que mola el rollo factorio, rollo producción, automatización y demás Esto es droja pura, droja pura, es increíble, increíble A mí el 1 me flipó y este tenía unas ganas Bienvenido al operario de la plataforma del vórtice Para avanzar en tu manera del operario necesitará completar objetivos de la investigación Entregando fórmulas directamente al vórtice Completarlos le otorgará mejoras, nuevas estructuras y objetivos más desafiantes Efectivamente, igual que en el 1 En el 1, conforme ibas consiguiendo los objetivos que te iban pidiendo Te iban dando nuevos mecanismos que te facilitaban la vida de tus producciones Ya sea una cinta transportadora más rápida O sus componentes que te generaban las piezas de otra manera, de manera más sencilla Estaba bastante chulo Si hay alguna pregunta, bueno, continuemos Vale, esto es el extractor Esto es igual que en el 1 Vamos a colocarlo aquí, efectivamente Y ahora ya tenemos la cinta transportadora Que pum, la llevamos hasta ahí Ya está Arrastre con destruir Esto si queremos destruir, perfecto Perfecto, esto es como en el 1 Perfecto, ok, bien Aquí tenemos cintas De saga de la última con control Z Vale Si no tiene un botón central en el 2, puse J acá Como opción de parar Oh, tenemos giro Vamos Haga zoom en la rueda del ratón Coloque 4 extractores Vamos allá Pum, pum Y ahora arrastremos cintas Pum, pum, pum Pum, por ejemplo Hasta ahí Pum, pum, pum Pum, hasta ahí Pum, pum, pum Pum, ahí estamos Y pum, pum, pum Y ahí estaríamos, ¿no? Mira, guapísimo, chaval Entonces si yo hago así Tiki, tiki, tín Y esto lo conecto ahí No me deja ¿Por qué no me dejas? Ah, que tal Este empuja para allá Pero este se me ha quedado bloqueado Vale, entonces Esto lo quiero quitar Esto lo quiero traer para acá Y ahora sí Tendríamos dos nodos Que me traen círculos ¿Vale? Vale, ¿qué me está pidiendo El vórtice? El vórtice me está pidiendo Círculos Y ya Entonces Hostia, aquí salen disparados Qué guapo, ¿no? Mira tú Pum, pum Ah, mira Aquí se han quedado estos Claro, estos se quedan parados Eh, puedo llegar a ponerlos hasta aquí Y desde aquí ya Automáticamente llegarán al vórtice ¿No? Pum, pum, pum Esto es ajuste de cámara Vale, esto es los grados Y tal Perfecto Eh, me está pidiendo Q, 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 Q Esto es la Esto no es lo que se llama así Sino esto es la Fórmula Por decirlo así Almacenada 53 ¿Cuántas me pide? Atajo del teclado Muy bien, ya lo he visto Destructor de mitades Hagan clic para desbloquear Hemos conseguido el destructor de mitades Que efectivamente esto es lo que hacía Te corta por la mitad las piezas Te corta la mitad Y esta Una mitad te la destruye Y la otra te la deja avanzar Vale Ahora me pide Objetivo principal Luego me da un rotador de 90 grados ¿Vale? Lo que me está pidiendo ahora es La mitad de un cuadrado Bueno, esto estoy matando círculos Ah Si me voy al panel de información Primero va a estar tal, tal No, ¿dónde era? Aquí Investigación de destructor de mitades Tal, tal Ahora me estoy pidiendo este Luego lo vas ampliando Tal, tal Ah Como en el otro Esto se puede quedar Ahora mismo funcionando Esto no te cuesta absolutamente nada Lo que tenemos que mirar Mira Que guapo Chaval Venga Que descanses Esegui, tío Gracias por pasarte Que guapo, tío Pedir el icono del mapa Presión en IH Mira, tío Uuuu Te locos Es una auténtica galaxia Fijaos Aquí Hay que construir Tus movidas En el otro Bueno, supongo que te podrá llevar La cinta transportadora ¿No? De un lado al otro Bueno, en cualquier caso Vamos a darle a la H Volvemos al inicio Necesitamos De esto Pero Pero esto es rojo Y rojo no necesitamos Necesitamos Mira, aquí lo tenemos Necesitamos de estos De estos necesitamos Entonces Si yo me vengo aquí Extractor ¿Por qué no puedo? Explota por forma de vórtice Para encontrar nuevos recursos Y extraerlos Ah, que están aquí Vale, 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 vale No, pero para acá no Lo quiero parar al otro lado R para derrotar Ahí estamos Vale, entonces Yo ahora extraigo Saco para allá Le meto El tijerazo No 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 No, no, no No es así No es así El tijerazo Hay que metérselo al revés Efectivamente Hay que metérselo Esto debería de girar Ahí Así No Sigo sin hacerlo bien Me destruye el lado Me destruye el lado Izquierdo Entonces No puedo hacer Simétrica Destruye la mitad Oeste Es que En cualquier Posición Me destruye La mitad Que no quiero Lo bueno que esto Como os digo Que no consume recursos Pero Escúchame Escúchame Yo Un momento Y si A ver A ver A ver Un segundo Una prueba Vale Vamos a hacer la prueba A ver si me lo da por bueno Lo que no hay aquí Es acelerar ¿Verdad? De momento No hay para acelerar Permiten procesar de forma diferente Coloque de una serie de estructuras de mitades Te pone que ponga así Ya, sí Me está diciendo que coloque así Pero lo que quiero ver es primero No, no me vale Esta pieza no me vale Bueno, vamos a poner los extractores primero Pum, pum, pum Este con este Este con este Esto fuera Esto se mezcla aquí de manera que no me gusta Me dice que coloque 6 Pues colocamos 6 3 Y 3 El vórtice Acepta cualquier rotación Acepta cualquier rotación Pues no me estaba diciendo eso antes El vórtice No me estaba diciendo eso No me lo estaba pillando ¿Ves? No me los pilla Entregue la forma requerida Pulse en mayús Clic izquierdo Para eliminar un área entera Vale Esto es para retroceder No hay acelerar No hay acelerar, tío Esto debería de tener Marcar como completado Cuando salta un marcador Se guarda su ubicación Crear un mapa Ir al vórtice Panel de información Deshacer Atajo de teclado Ah, sí Sí que me vale Vale Sí que me vale Sí Esto es para eliminar un área del tirón Que sí Que sí, que ya lo he hecho Vale Uh, rotador Ahí tenemos Han girado de una forma 90 grados Ya Entonces la giras Y eso Destruye Muy guapo, tío Ahora me pide un cuarto de círculo Entonces A mí lo que me interesa aquí Esto es Esto es Espérate Esto lo puedo Esto lo he quitado Ha requitado Lo quitamos y ya está Luego ya Luego ya cuando me lo den Lo ponemos de nuevo Entonces Yo ahora aquí Lo que necesito es Lo corto Vale Y ahora Lo giro No Pero para allá no me interesa Pero tengo que girarlos Así Y ahora lo vuelvo a cortar Y ahora para adelante otra vez No Esto es para allá No Vale Hay algunas cosas que mecánicamente son un poco distintas Vale Y ahora sí, ¿no? Sí Me pide esto Lo que pasa es que Claro Esto es Tremenda movida Porque claro Aquí se hace un tapón Aquí se hace un cuello de botella Entonces Lo que podríamos hacer Es así Y volver a hacer aquí Tal 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 Y tal Y tal Y de aquí lo mismo Mira, aquí tengo los lanzadores también Ahora que me fijo Tal 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 Perdón Tal Este fuera Tal Y tal Y podría hacer incluso uno más Fíjate Por aquí Gira Corta, corta, corta No, al revés Al revés tú Entonces, corta Gira, gira, gira Corta Y para allá Vale Y aquí cortamos Gira, gira, gira Corta Y para acá Y ya estaríamos Segundo piso ¡Vamos! Yo con un rotador valdría Si fuera en el sentido contrario Le bloqueo el segundo piso Permitiendo encaminar cintas Vale Esto es para ponerte Un poquito de tridimensionalidad Aquí en el rollo Es que como el rotador gira En ese sentido ¿Sabes? Gira así ¿Sabes? No Te la corta por la mitad Te deja esa mitad Y entonces tendría que girarla Si la pudiera girar así Si me valdría un solo rotador Pero como solo me deja girarla En este sentido ¿Sabes? No me deja hacerlo En el sentido contrario Y esto con otra planta ¡Qué guapo, tío! Me flipa, ¿eh? QE para cambiar de piso Y entonces puedes poner cosas encima Madre locos Entonces si yo hago así Ti, ti, ti Hago así Nada, flipante La primera muestra El resultado del por adelantado Del objetivo ¡Ah! ¡Qué guapo! Entonces si subo Vamos así Borro esto Y bajo Y borro esto Me flipa, tío La de horas Que me puedo viciar A esto Tranquilamente ¡Ah! Bueno, esto ahora no me vale Porque ahora me está pidiendo Cuadrados Aquí Me está pidiendo cuadrados Por lo tanto No necesitamos cortar nada Claro que he quitado esto No necesito los cortadores Necesito tirar para adelante Y ya Ahí estamos Ah, no Objetivo principal este Calla, calla, calla No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Error 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 Que estaba pensando Yo estaba viendo aquí Vale Es que esto te pide Para conseguir la mejora La mejora de velocidad de cinta Necesitas entregar 160 cuadrados ¿Vale? Y con el Para mejorar la velocidad de corte Necesitas 20 medio círculos Aparte de hacer Esto que te está pidiendo Por lo tanto Esto ahora mismo ya no lo necesito para nada Esto ya sí Muy bien Esto ahora mismo ya sí que es verdad Que no lo necesito No me está pidiendo absolutamente nada Entonces Vamos a parar aquí un segundo Vamos a arreglar aquí el tema Vamos a arreglar aquí el tema Es medio círculo Y además es justamente El medio que tal Entonces Sería Esto vamos a cancelarlo Esto fuera, esto fuera, y esto fuera, y esto fuera Entonces Sería cortar ¿Vale? Lo cortamos todo Y luego sería Doble giro Esto para allá, y esto para allá Esto para allá Esto para allá Esto por ahí Esto por ahí Y esto por ahí Perfecto Y entonces efectivamente tendríamos eso Corta, gira, gira y listo Eso sería por ahí Luego por aquí tendríamos los cuadrados Que podría hacer dos cadenas de producción La primera Que sería para hacer esto La cual necesitaríamos Lo que hemos dicho antes Los de corte Con los de corte Haríamos esto y nos daría este Nos cortaría Esta parte Y ahora necesitaría Girarlo, mira ya tenemos esto La velocidad de corte, ya hemos desbloqueado la velocidad de corte Más rápido Es que esto está al revés Ahora sí Vale, entonces ahora yo tengo que girar esto Muchas veces además Porque ahora está así Ahora está así Otro más Y ahora sí cortarlos Y con el cortado Pin, pin Para adelante Ahora sí me saldría la pieza Y luego Aparte de esto Me están pidiendo velocidad de cinta a uno Entonces si yo me pongo aquí Hacer extractores Por ejemplo para allá Vale, hacemos así Pum, 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 pum Juntamos aquí Y nos traemos por aquí Juntamos aquí Y nos traemos por aquí Subo piso Hago así Bajo piso Y tiempo adelante No, esto Esto haría así Perfecto Y por aquí lo mismo Hago así Tic, tic Subo piso Me meto por aquí Bajo piso Me vengo por aquí Y hago así Por ejemplo Y entonces ya estoy entregando también cuadrados Para mejorar la velocidad de cinta Me flipa este juego, tíos Me podría tirar De hecho me tiré Las horas ¿Cuántas horas le metí al uno? ¿Cuántas horas le metí al uno? Al uno le metí 30 horas Poca broma Poca broma Y al dos Vamos Me lo voy a meter por el culo El dos Esto porque no Ahora Vale, perfecto Vale, ya tenemos el apilador Tenemos un apilador Que crea Un Permitiendo apilar Y combinar formas Muy chulo Esto también estaba en el En el uno Pero estaba de otra forma ¿Vale? O sea, el apilador lo que te hacía era Te dabas dos formas Y te las combinaba ¿Vale? Te ponía una encima de la otra Pero no utilizaba la tridimensionalidad En este caso tienes que utilizar La tridimensionalidad Para poder hacerlo Es decir Tú decides Qué pieza se pone encima Lo cual está Está guay Vale, esto se controla Coloque cuatro apiladoras En el hueco Pum, 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 pum Vale ¿A qué me está pidiendo? Cuadrado con círculo combinado O sea, que me tendría que llevar Los círculos de aquí Los cuadrados de aquí Bueno, la velocidad de cinta Todavía no ha terminado Pero podría utilizar Uno de los dos cuadrados Con un extractor de círculos Para tatatatatada Y apilarlos, ¿no? Pulsa F para señalar La variante Hacia arriba o hacia abajo Y ya está, ¿no? Claro, ya estaría Y hay que apilar El círculo sobre el cuadrado Por lo tanto El círculo tiene que estar arriba Ok Bueno, eso lo vamos a dejar Que vayan haciendo Bueno, ¿de esto necesito ya? ¿A todo esto? No ¿De esto lo necesito ya? Los cuadrados Estoy a punto de terminarlos Y de estos ya De hecho, estas me son útiles Para hacer ahora Lo que Lo otro que debería de hacer Calla, calla, calla Cancela esto Esto, cancélamelo Tengo que juntar Estos con estos Entonces Pim, pim Necesito el cinta uno Listo De estos ya no necesito nada No necesito más O sea, que todo esto Me lo puedo cargar ahora mismo Esto va afuera Todo esto va afuera Eh... Solo el piso Bueno, da igual Piso 2 Toma el por saco Ahí estamos Vale Y ahora Estos cuadrados ya no No son No, no, no Esto ya da igual Esto realmente ya da igual Todo esto puede ir fuera Fuera Ahora necesito Medio círculo Medio círculo Medio cuadrado El medio círculo lo tengo Solo me faltaría el medio cuadrado Es decir, que estos los puedo utilizar para cortarlos Como teníamos antes Pap, pap, pap Pap, pap, pap Y hacemos así Tac, ta Ta, ta Tac, ta, ta Y me saca solo esta mitad Que es la que quiero Efectivamente Esto lo punto por aquí Puntarlo hasta aquí Y esto Ahí estamos Vale Y con esto Y esto Esto ahora los tengo que apilar de alguna forma Eh... ¿Dónde lo hacemos? Abajo Por ejemplo Me traigo esto para acá Me traemos esto para acá Una cosa Voy a probar una cosa ¿Vale? Porque no sé si esto de apilar Si necesito realmente apilar Porque si yo hago así ¿Vale? Me traigo estos por aquí Y estos por aquí Y me traigo estos para acá ¿Vale? No, me lo va a alternar No, me lo va a alternar Necesito apilarlos Necesito con la apiladora Necesito la apiladora Necesito que Bueno, me da igual Me da igual Esto sale para arriba ¿Vale? Pues esto sería Por aquí Y esta por aquí Por ejemplo Entonces Esto va para allá Esto Pero esto es una movida Espérate Esto tengo que ponerlo más lejos No lo puedo poner tan cerca Esto tengo que ponerlo así Y ahora esto Los traigo aquí ¿Vale? Y estos Tengo que subir No Y ahora baja Claro, aquí tenemos una movida Aquí tenemos una movida Y es que esto Esto si yo hago así Sube Y lo meto aquí directamente Y este baja Entonces estos vienen por aquí Y estos que los tengo aquí cortados Me los traigo para acá Por ejemplo Sube Te los traigo por aquí Y ahora viene por aquí Por ejemplo Y ahora que haces así Tic 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 Aquí Y ahí Ah no Y esto Entraría por aquí Y ahora esto Saldría por aquí Y ya estaría ¿No? Medio círculo Medio cuadrado Perfecto Eh No ¿Por qué me ha puesto? Nada Esto ha salido mal Pero ahora me viene bien Creo Si ahora estos vienen bien Si ahora estos vienen bien Perfecto Y ya me quedaría hacer este Que es simplemente pillar Cuadrados Puros y duros Que son los que tengo aquí Que no necesito ni que suban Por ejemplo Por ejemplo Pillar cuadrado por aquí Por aquí Por aquí Ahora para acá Por no ponernos a dar vueltas ¿Vale? Y saco de extractores De círculo de aquí Ping Ping Un par de extractores de círculo Why not? Bueno Bueno con uno valdría Para hacer lo que vamos a hacer Con uno valdría Ya tenemos aquí una piladora Vamos a ponerla así Y esto Vendría aquí Y esto Vendría No, 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 baja, baja, baja Esto no va así Esto no va así Esto va al revés Porque es el cuadrado abajo Es el cuadrado abajo Entonces este va aquí Y este Es el que sube Y se mete ahí Y ahora esto ya cuando sale ¿Dónde está la salida? Sale por aquí Iría para acá Y con esto ya lo tendríamos, ¿no? La cortadora le queda ¿Esto qué es? Separa la mitad de este total ¿Qué me da? Una nueva cortadora Ahí está Ah ¿Corta? Y se para Qué guapo Vale, 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 vale Esa mola mucho, tío Bueno, esto me ha dicho lo de los apiladores Y pasa un poquito del rollo Pero vamos, yo quiero ver que esto me lo apilé bien Y ya Y con esto ya tenemos la prueba del sap Me gusta mucho, tío Me gusta Es que estos juegos me flipan Mira qué guapo, tío Están como extrayendo los cuadraditos Y luego los sacan para acá, para arriba A ver Esto ya está hasta arriba Ahora estos vienen por aquí Y ahora esto debería hacer A ver Pac Pum, pum Y perfecto Sí, señor Pues ahí estaría Pues nada, me mola mucho, tío Me mola mucho el shapes La verdad Me flipa Me flipa este juego En cuanto salga Me la voy a pillar Porque me vuelve loco Pero ahora me intenté pillar Piedir una clave A ver si por lo que sea Me la dan Lo que pasa es que con el tema de las claves Está la cosa más complicada Cada día más complicada Por culpa de las cuentas fraudulentas De... Que piden claves Y luego las revenden por ahí Pero bueno, en fin Esto es lo que hay El 1 es una pasada Tengo ganas para este Yo este me flipa, tío Me flipa Esto... Van a ser miles de horas de vicio Ya lo digo Ya lo digo Pero vamos Muy fuerte En fin Gente de YouTube Dejadme por aquí un buen like Decidme qué os parece Save 2 A mí me va a flipar Y a ver si... A ver si tengo ganas De que lo saquen prontito ya Para disfrutarlo Me lo dejáis en los comentarios Vale Un buen like por este vídeo Nos vemos en el próximo Sed buenos Dejadme